Es costumbre de mi pueblo La gente se ve contenta En las misas se ha guisado Y hay alegres parranderos La noche a los orejantes Lo que a su pueblo va cantando Los chicos están pendientes De quien le dará un regalo Será el tío Nicolás O será el niño Jesús Solo esperan de taparlo Y lo bueno de diciembre Es que dan utilidades Pa' comprar las cosas nuevas Y gozan las navidades Tengan la seguridad Y hasta me atrevo a apostar Que el mes de diciembre Yo no lo cambio por nada Porque todo el mundo goza Y en cualquier parte celebra La gente se anima Con nuestra gaita sabrosa Tengan la seguridad Y hasta me atrevo a apostar Que el mes de diciembre Yo no lo cambio por nada Porque todo el mundo goza Y en cualquier parte celebra La gente se anima Para evocar cosas hermosas Y formar con la familia Y formar con la familia La parranda más amorosa La gente se ve contenta En las risas de Aguinaldo Y hay alegres parranderos La noche a los orejantes Pero que a su pueblo Van cantando Los chicos están pendientes De quien le darán regalo Será el tío Nicolás O será el niño Jesús Solo esperan destaparlo Y lo bueno de diciembre Es que dan utilidades Pa' comprar las cosas nuevas Si gozan las navidades Tengan la seguridad Y hasta me atrevo a apostar Que el mes de diciembre Yo no lo cambio por nada Porque todo el mundo goza Y en cualquier parte celebra La gente se anima Con nuestra gaita sabrosa Tengan la seguridad Y hasta me atrevo a apostar Que el mes de diciembre Yo no lo cambio por nada Porque todo el mundo goza Y en cualquier parte celebra La gente se anima Con nuestra gaita sabrosa Navidad Es Navidad